¿Qué es la verdad que nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso durante los últimos tres meses? La verdad que nos fue muy bien en la primaria, habíamos logrado un triunfo ya en la primaria, pero entendíamos que en un escenario de polarización como se había dado, había que trabajar muchísimo con otras fuerzas políticas para lograr que adhieran y acompañen a Unidad Ciudadana a nivel local. La verdad que eso se pudo lograr. Y después, por supuesto, un fuerte trabajo de territorio, que es lo más importante. Yo creo que por ahí fue la clave de esta elección, haber estado con los vecinos, estar trabajando fuertemente a partir de sus demandas, de sus necesidades, y visitándolos y caminando junto a ellos en los diferentes barrios de nuestra localidad, permitió que nos acompañen. Por supuesto, también la situación del Estado municipal, en algunos casos había demostrado ausencia. Nosotros venimos denunciando, sobre todo en el tema de la atención primaria de la salud, con respecto al tema de educación, con respecto al tema de obra pública, que si bien se habían llevado adelante obras en diferentes barrios, esas obras habían generado en algunos casos mayores inconvenientes a los que antes tenían los vecinos, de que se realizaran esas obras. Y bueno, esto lo veníamos planteando en el Consejo Deliberante. El Departamento Ejecutivo desoía estas situaciones. Además, no solo eso, sino que no contestaba, porque nosotros decimos que siempre hemos acompañado todo aquello que ha permitido el crecimiento y el desarrollo de nuestra localidad. Pero es verdad que también queremos conocer cómo se llevan adelante esas obras, cuáles son sus presupuestos, qué empresas las llevan adelante, qué era lo que nos reclamaban los vecinos. Y sobre todo, si una obra quedaba mal terminada, ¿a quién la teníamos que reclamar? Y bueno, lamentablemente estos pedidos de informe nunca fueron contestados. Otra de las situaciones creo que tiene que ver con los servicios, la muy mala prestación de los servicios privados en nuestra localidad. hemos hecho reiteradas comunicaciones y no hemos encontrado nunca el acompañamiento del Intendente a nivel local para resolver la situación de los servicios de empresas privadas que prestan en nuestra localidad, que realmente cada vez son más caros y a los vecinos les cuesta más poder sostenerlos y el servicio es muy malo. Mauro, ¿se convierte en la primera minoría? Sí, sí, sí. A partir del 10. Bueno, ¿qué incidencia va a tener esto en el tablero político que, a ver, como siempre decimos, el Consejo Deliberante es una caja de resonancia? Sí, yo creo que va a cambiar muchísimo la correlación de fuerzas dentro del Consejo Deliberante. La verdad es que nosotros entendemos que, bueno, hay que seguir haciendo un trabajo cerca del vecino y que la oportunidad que vamos a tener es poder llevar adelante acciones donde el Departamento Ejecutivo esté obligado a dar respuesta, ¿no? Es centralmente eso. Bueno, ¿qué es lo que no ha pasado en este último tiempo? Las comunicaciones, yo recuerdo cuando nosotros éramos gobierno, la oposición decía que cada vez que pasaba una comunicación al Departamento Ejecutivo sin una fecha límite, se firmaba un certificado de defunción. Bueno, en este caso no solamente le hemos sacado la fecha, sino que eran directamente los certificados de defunción porque tenemos más de 60 comunicaciones que no han sido contestadas, lo cual realmente es preocupante. Para que funcione democráticamente un Estado como el Estado Municipal tiene que haber una respuesta del Departamento Ejecutivo.